¡Súmate noche en la arena! Que me voy, me voy, que me voy, me vengo Me quiero caer, pero me detengo Es que ando borracho, ni la cruda tengo Sin embargo siento, que voy y que vengo Cuando tengo sed, me tomo una copa Pa' que no esté sola, y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve, lo que ahorita tengo Y otra vez me voy, otra vez me voy, otra vez me vengo Ese voy y vengo, me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera, se mete en mi todo Ese es por la causa, que agarro la jarra Ese es por la causa, que vivo hasta el chavo Debo estar enfermo, debo estar muy grave Porque tomo agua, y ya nada me sabe Solo un parolazo, cura lo que tengo Aunque otra vez sienta, que voy y que vengo Cuando tengo sed, me tomo una copa Pa' que no esté sola, y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve, lo que ahorita tengo Y otra vez me voy, otra vez me voy, otra vez me vengo Ese voy y vengo, me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera, se mete en mi todo Ese es por la causa, que agarro la jarra Ese es por la causa, que vivo hasta el chambo Duro, baño papá Yuhá 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 Yuhá